Me gusta salir de noche, siempre me acuesto bien tarde No salgo perfumado de Dorche, ella dice que está quejante Vamos allá, voy a darle con el torque Tiene un gato bien cobarde, que habla de espalda el fantoche Que se recoja, que se guarde, ole, guarda en un culetazo que no ronque Soy un titerito, 24 a 7, un filoteo de Jordan Por más que esté a dieta, mi bolsillo engorda A las 2 a.m. las gatas se reportan Tengo un flow, por eso no me soportan 24 a.m. un filoteo de Jordan Por más que esté a dieta, mi bolsillo engorda A las 2 a.m. las gatas se reportan Tengo un flow, por eso no me soportan Yo soy un titerito Que voy a to' y no me dejo Yo soy un titerito Siempre habla que no puede el más pendejo Yo soy un titerito Que voy a to' y no me dejo Yo soy un titerito Siempre habla que no puede el más pendejo Yo soy un titerito La Jordan lo corto Me monto en el polar y ni yo mismo me soporto Me puse la cubana, mucho Dolce & Gabbana Salgo pa' la calle y otro mundo me transporto No sé si es el piquete, el flow, la vestimenta Pero cuando llego, todo el mundo se da de cuenta Las nenas me miran, el envidioso inventa Que se cambie la vuelta y que la tiene amarillenta Dos pa' que los bolsillos, el iPhone 4S Tengo muchas gatas pero sigo triple S Tú me hiciste un gemito por el que hace desaparece Lo guardé al más feo que Jason en viernes 13 Yo soy un titerito 24 a 7 Un filoteo de Jordan Por más que esté a dieta Mis bolsillos engordan A las 2 a.m. La gata se reporta Tengo un flow por eso no me soporta 24 a 7 Un filoteo de Jordan Por más que esté a dieta Mis bolsillos engordan A las 2 a.m. Las gatas se reportan Tengo un flow por eso no me soportan Yo soy un titerito Que voy a to' y no me dejo Voy a to' y no me dejo El titerito más jodeo Hasta el peinao está pegado De noche Louis Vuitton Con el rolo y el diamantado Salgo bien zafao Me dicen que soy un guillao Entonces dale urba Rome con Dembow pesado Dile al novio tuyo Si no quiere que lo entierre O le paso a buen cima A Juliando con la XR Que tumbe lo bueno Lo celu y que no se enterre O que coge pasaje Y que se vaya de PR Me gusta salir de noche Siempre me acosto bien tarde No salgo perfumado de Dorche Ella dice que está que alde Vamos allá Voy a darle con el torque Tiene un gato bien cobarde Que habla de par del fantoche Que se recuque, se guarde O le voy a dar un culetazo Que no ronque Yo soy un titerito 24-7 Un filoteo de Jordan Por más que esté a dieta Mi bolsillo en gonda A las 2 a.m. La carta se reporta Tengo un flow Por eso no me soporta 24-7 Fui un filoteo de Jordan Por más que esté a dieta Mi bolsillo en gonda A las 2 a.m. Las gatas se reporta Tengo un flow Por eso no me soporta kind de la canción Jejejejeje Hey Tמ� The Moss The tingle Low Con El Evo Sum El Of Lo 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 Gracias por ver el video.